Súper bien, quedamos de primeras en ambas categorías, en infantil y en menores. Ahora eres llamada Selección Valle, ¿qué tal este nombramiento? Pues yo creo que es la recompensa de todos estos años sufridos, de mucho trabajo y entrenamiento. Es una recompensa muy satisfactoria. ¿Qué tan fuerte suena ese entrenamiento? Demasiados, muy duros porque nosotros nos consideramos un equipo muy fuerte gracias al enemigo que hacen los entrenadores, que nos preparan ellos. ¿Cuáles son las expectativas que tienen en este deporte? Pues primero era llegar a una Selección Valle y después ya más adelante Colombia o diferentes equipos de fuera del país. ¡Gracias!